Hola querida niña del mundo mágico de Nadel, de nuevo aquí con ustedes para hacerles unos videitos de unas pequeñas explicaciones. Muchas de ustedes han comprado los moldes de los honguitos, los moldes de los árboles que fue el último que saque. Más que todo me han preguntado muchísimo sobre las dudas que tienen sobre el árbol y de cómo pegan las piezas. Yo ya les he hecho varios videos, pero bueno, vamos a hacer un video de nuevo para que ustedes tengan detalle a detalle. Hoy voy a hacer, voy a explicar tres y mañana les hago los dos. Hoy vamos a explicar. Bueno, mira. Esta tela es muy fácil de pintar, así que si ustedes quieren pintar el ojo lo pueden hacer pintado. O si lo quieren pegar o le quieren pegar pepitas, lo que ustedes le quieran hacer lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que hacerlo como va aquí. No. Esta naricita, ustedes la hacen de cualquier telita naranja, la que ustedes tengan. La boquita la pueden pintar o la pueden coser. Ahí ya es decisión de ustedes. Todas las piezas se hacen aparte y luego se fijan. Miren, todas van, cuando yo les digo que doble, dos es porque van dos piecitas. Cuando dice, por ejemplo, canesú o borlas o lo que usted quiera, que diga dos, una es porque es así. ¿Listo? Bueno, yo aquí tengo el ensamble de todo. El peluche también, miren, va pegadito o cosidito como ustedes quieran. La estrella también dice dos, es porque es dos. Veanlo. Cuando dice, señora Anabel, pero dice por dos doble, cuando dice por dos doble quiere decir que es por dos doble las dos manos. O sea, dos veces doble para que salgan las dos manitas completas. Estas son las pepitas que ustedes me dicen que cómo las hacen. Recuerdan que yo les vendo estos paquetes que son a dos mil pesos. No sé si todavía quedan. Esto es muy fácil. Esto le pueden reemplazar por un botón, por una pepita roja, por lo que ustedes quieran. No necesariamente es poner lo que yo tengo. Olviden. Todo lo pueden cambiar si ustedes desean. Estas estrellitas las consiguen en cualquier sitio. Y si no las consiguen, simplemente las cortan en puntica, en la tela blanca, en lo que ustedes quieran. O le ponen otras cosas. Pueden ponerle botones, lo que ustedes quieran, frutas, cositas, ya dependiendo del gusto suyo. Esto que yo hice aquí, que me dijeron que no iba el borlito. Mire, esta borlita se corta una tira, se da la vuelta y se fija. ¿Sí ven? Es una tirita. Y el moldecito del pie, si va completo, todo completo. Y después se le pasa una costura aquí y se rellena y ya se pega. ¿Listo? Eso es para que tengan en cuenta todos los detallitos. Voy a voltear mi honguito. Miren la parte de atrás. Cuando ustedes compran el kit, va exactamente la medida del caucho. Muchas dicen que no les va a alcanzar porque de pronto la silla es más grande. Mis niñas, este caucho estira demasiado. No lo pueden dejar así que quede recogido así, todo arrugado así, vean. Así no. Que les sobre bastante, no, porque les va a quedar flácido y no se va a sostener sobre la silla. Entonces, tiene que ser así, tal cual, para que les quede perfecto. Voy a demostrarles cuánto estira esto, miren. Vean. Y silla estirando. Silla imperial, tradicional, isabelinas, cualquier silla sirve. Es más, esto se adapta incluso a una silla de sala. Con eso les digo todo. Para que ustedes tengan en cuenta que las medidas que van, todo lo que dice el molde, es exactamente el molde. ¿Listo? Mírenlo. Se cose bien. Yo le pongo una corita ahí dorada como para tapar, si ustedes desean bien. Y si no quieren que lo cosan bien, no tiene problema. Bueno. Ahí yo creo que en este ya me entendieron. Doble es doble, miren. Estas telas nosotros las vendíamos. Creo que no sé la promoción si todavía quedan. Todo esto, pero ustedes pueden comprar cualquier tela. Cuando yo les hablo de tela enguatada, es esta tela. Yo no necesito echarle relleno a mi muñeco porque la tela enguatada le da volumen. Veanla. Queda divina. ¿Sí ven? Por eso es que a mí me encantan las telas enguatadas para trabajar mis muñecos. El árbol lo pueden poner del color que ustedes quieran. Dorado, blanco, rojo, azul. Ya es al gusto de ustedes, mis niñas. Porque dependiendo la decoración que ustedes tengan, pueden armar. Los moldes siempre van a ser los mismos. Lo que van a cambiar son de pronto los accesorios, el color, lo que ustedes le quieran cambiar al muñeco. Eso ya es decisión de cada cual. Bueno, ahora me voy a explicar la novela. Cuando la novela dice costura, miren, yo armo primero con la tela que es enguatada, que yo la vendo, que ahí yo les he vendido bastante estos días. Cierran, voltean y pasan una costura con la máquina, miren. Yo les paso una costurita con la máquina para que marque el dedito. ¿Sí lo ven? Esa es la forma en que se cose. Para que tengan en cuenta. Ahí ya lo vieron bien, sí. Miren. Pasa costurita, costurita, costurita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. ¿Sí ven? Entonces, para que les salgan los cinco dedos, tienen que pasar una, dos, tres, cuatro costuras. Para que salgan los cinco dedos. Tengan en cuenta. Marcan cuatro costuras. Una, dos, tres, cuatro y quedan los cinco dedos. Esa es la otra explicación. De todas formas, yo ya les he hecho videos ensamblando esta muñeca. Está en YouTube, niñas. Bajen un poquito, revisen. Entren a la propia página, denle click al Mundo Mágico de Anabel. Ahí se abren todos los videos para que ustedes vean todo. Voy a girar un poquito. ¿Ya? Miren, me volteo aquí. Estos accesorios son los que yo vendo aquí. Ya les he mostrado varias veces estos accesorios, que son los corazones. Incluso en los paquetes que hicimos van montones de corazones. Esto lo tenemos aquí. Ustedes lo pueden adquirir o nosotros se los enviamos. ¿Listo? Los pies. Es el color que ustedes quieran, niña. Que yo no consiga esa tela que usted le colocó. No. Es la tela que usted tenga a mano, la que consiga, la que se le facilite, la que usted va a utilizar. ¿Listo? No se angustien que esa tela no la consiga. No. Es que yo utilizo lo que tengo. Por eso es que se ven diferentes todos. Porque lo que yo tenga a mano es lo que utilizo. Ahora me voy aquí para el cuellito. El cuellito de la novela se saca completo. Miren. ¿Sí ven que ahí se ve el doble? Es completo. Yo a este sí le tuve que poner guata, porque como esta no es una tela enguatada, entonces sí le tuve que poner un relleno de guata. Que si ustedes quieren pasarle costuras así, tan, 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 lo pueden hacer. Yo no le quise pasar costuras. Entonces, la carita, a la carita le puse rellenito, pero no que quede tan dura, porque si no va a quedar muy carona. ¿Listo? La naricita, igual se la hice, se la pegué, la boquita es pintada. Si ustedes quieren pintar el ojo, también lo pueden pintar. Estas telas tienen esa ventaja, que son muy fáciles de pintar. Esta tela enguatada es divina. Yo la adoro por eso, precisamente, porque es muy fácil de pintar, de trabajar, de todo. El cabello. El cabello utilicé una tela que tenía a mano. No tiene que ser esta. Puede ser gris, puede ser blanca, puede ser lo que ustedes quieran, niñas. Recuerden que es lo que tengan a mano, no exactamente lo que yo puse en mi muñeca. Lo que tengan a mano nos sirve. ¿Listo? Esta flor yo la saqué con retazos que quedan por ahí. ¿Listo? El gorrito, el gorrito igual es doble. Miren, ¿no? Es doble. Para que ustedes tengan en cuenta, lo coso y lo volteo. Si quiero, le pongo esto guata o si lo quiero con más volumen, le pongo relleno. Ya es decisión de cada cual. ¿Listo? Lo que no necesita guata es la tela, que es enguatada, que yo vendo aquí. Que es gruesa y realmente no necesita ni guata ni relleno para hacer el árbol. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué otra cosita les iba a explicar? Miren, aquí aún no le he pegado el caucho. ¿Sí ven? Se pega a esta distancia. Yo normalmente tomo dos dedos y de ahí lo pego. Igualmente de los lados, dos dedos. De aquí, dos dedos más o menos, tres deditos. Y de ahí, a partir de ahí se empieza a pegar. Si ustedes lo van a pegar desde aquí, cuando ustedes monten la silla, ¿qué va a hacer esto? Va a ser así. Se va a voltear. Por eso tienen que dejar una distancia para pegar. Por favor, una distancia para que lo peguen. Porque si no, si lo pegan a la punta, hace esto. Pero si lo pegan a este lado, simplemente se tiembla y ya. ¿Sí ven? Es importante que tengan en cuenta eso. Mírenlo aquí. ¿Sí ven? Nunca se pega desde el orillo porque se va a doblar la punta del árbol y se va a ver feo. Ni tampoco se pega tan arriba porque se va a doblar esto así. ¿Ven? Entonces se pega a cierta distancia. Dos, tres dedos, dependiendo lo que ustedes quieran. Esa más o menos es una medida estándar. Bueno, ahora me voy con el muñeco galleta. El muñeco galleta, yo hice la carita y le puse más relleno a esto porque quiero que se vea con volumen. Por eso se ve así gordito y la carita como de fondo, como 3D. ¿Sí ven? Es por eso. Yo le puse estos botones que tenía por ahí. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Siempre les digo, lo que quieran. Pueden decorar con lo que tengan a mano, con lo que se les haga más fácil. ¿Listo? La naricita se la puse así. Ustedes le pueden poner de otro color, lo que ustedes quieran. Las galletas tienen narices de todos los colores. Así que no hay problema por eso. Esta, que le llaman esto, rianda o yo no sé cómo la llamarán ustedes. Esta nosotros la vendemos. Esta es americana y está la normalita, que es la nacional, que es más sencillita. Pero a mí me encanta esta porque me preguntaron muchos de dónde conseguía esto. Yo lo vendo. Esto se vende a 400 pesos el metro. Esta es tejidita, si le ven el detalle, es divina. Divina. Yo la tengo aquí, se las vendo a 400 pesos el metro. Estos caramelos también se venden aquí. Estos caramelos se venden a 300 pesos. Para quien desee los caramelos, también se los vendemos. Y así sucesivamente. Vean, es muy fácil. ¿Yo por qué les expliqué esto? Porque muchas tienen muchas dudas. Cuando dice por dos, señora Nabel, no se puede por uno y se pega. No, porque no le va a dar el volumen. Miren, necesitamos volumen. Por eso no se puede por uno, toca por dos. Si digo por dos esto, es por dos. Si el árbol dice por dos, es porque van dos piezas. ¿Vieron? Dos piezas. Bueno, entonces ahí tienen. Recuerden, mis niñas, que nosotros estamos ensamblando los muñecos. Ya empiezo los tutoriales. Y nuestras clases empiezan a partir del primero de octubre. Ya pueden matricularse, separar los cupos. No voy a trabajar cupos grandes, así que tienen que estar pendientes. Mis niñas para que vengan, mirar qué es lo que van a hacer. Y, ¿cuánto vale la inscripción? La inscripción vale 10 mil pesos. Listo. Y las clases tienen un costo de 10 mil pesos la tarde. ¿Por qué cobramos inscripción? Porque muchas de ustedes han hecho perder los cupos a otras señoras que sí lo van a hacer. Entonces, con el estudiador en adelante, la inscripción tiene un costo de 10 mil pesos. Voy a trabajar con pequeños grupos. Voy a atenderlos directamente yo. Vamos a organizar los días, dependiendo como los quieran las señoras. Recuerden que yo voy a empezar a viajar a los pueblos para los seminarios. Entonces, tengo que organizar aquí los días. Así que, muy pronto voy a lanzar por YouTube, por el Rey por el Mundo Mágico de Annabelle, que es el horario exacto en el que van a quedar las clases del Mundo Mágico de Annabelle. Seguimos con los bordados, claro que sí. Bueno, mis queridas niñas, espero les haya quedado muy clara la explicación. Recuerden que nosotros estamos subiendo nuestros videos a YouTube. Recuerden darle compartir, me gusta y sus comentarios son muy importantes para mí. Cualquier cosa ya saben, de nuevo nuestro WhatsApp, 310-86-98-323. Espero que queden felices con nuestra explicación. Nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte de su amiga Annabelle. Bye, bye. Chao, chao. Chao.